Con la alería te canto Porque te amo, Kutzamala Con la alería te aclamo Porque es la tierra mía Con la alería, moncito Que eres mi madre santa Esa que adoro tanto Porque eres la diosa mía Buenas noches, amigas y amigos Paisanos, kutzamaltecos Quiero en esta ocasión Manifestar que este Día, el 210 Aniversario de nuestra independencia De México, se va a Llevar a cabo el grito de independencia De una manera diferente A como se ha llevado a cabo otros años Espero nos comprendan La situación que está atravesando el país Está atravesando Guerrero Y está atravesando nuestro municipio de Kutzamala Vamos a hacerlo de manera virtual Para que todas las familias Que están fuera de nuestro municipio Que no pudieron venir Y además las familias de Kutzamala Por cuidado de ustedes Por el cuidado de todos Lo vamos a hacer de esta manera A partir de las 9 de la noche Se dará el grito Se empezará con un programa cívico Y luego se da el grito de independencia Algo breve Para poder resaltar Los héroes que nos dieron Patria y libertad En nuestro país Tenemos que estar presentes aquí En esta esplanada Municipal De aquí de Kutzamala Muchas gracias Bueno, buenas noches Pues yo tuve el honor De ser invitada De parte del señor presidente Mi padrino Timoteo Y vengo aquí a presenciar El grito de independencia de México Me da mucho gusto También Me siento un poco triste Pero aquí estamos Adelante, adelante Muchas gracias Saludos Un saludo Un saludo para todos Los vecinos Y paisanos Que estén En los Estados Unidos Y aquí En la tierra caliente De parte De protección civil Los invitamos A que se vengan A Meterse al internet Para que vean El grito De la independencia Por parte del profesor Timoteo Arce Solís Se les hace La cordial invitación A ver Mándanos al lado Las palabras Échate un grito ahorita Con un tequila A ver Sírvele Aquí Con un tequila Para que se anime De tu nombre ¿Cómo te llamas? Buenas noches Mi nombre es Elisandra Estrada Los invitamos A que no se pierdan La transmisión Que será Hoy Este No se lo pueden perder Viva México Es trampa Es un trago de mezcal Es mezcal Salud Vamos a salir Hola Buenas noches Desde Kutzamala Les habla Magali Montagón Espero que puedan Disfrutar esta transmisión Ya que por La época En la que estamos viviendo Por la pandemia No hemos podido No se ha podido Liberar aún Sigan cuidándose Desde casa Y esperemos Que disfruten Esta noche Viva México Viva México Y viva Kutzamala Buenas noches ¿Cómo están? Saludamos desde Kutzamala Mi nombre es Mariano Esquivel Sacerdote de esta comunidad Deseando a todos Que este 210 aniversario De la independencia De México Sea un motivo Para seguirnos sintiendo Orgullosos De ser mexicanos Donde ustedes nos vean Y nos acompañen Viva México Y felicidades Dios los bendiga Pásenla bien Hola buenas noches Hola buenas noches A todos Estamos aquí festejando El aniversario De la independencia De México Este 15 de septiembre Y va a haber de todo Principalmente Va a ser el cambio De coronación Y espero lo disfruten Y se la pasen muy bien En este día Gracias Sigan a Vicente En su canal de YouTube Y denle like a los videos Mi nombre es Lupita Duarte condenado Intento Escríbete Y La Pretoria La La La